Durante la presentación en la Ciudad de México de la 29ª edición del Festival Internacional de Títeres Rosete Aranda, este 9 de octubre, el director general del Instituto Tlaxcalteca de la Cultura, Guilevaldo Herrera Telles, informó que Eleno Flores García será quien reciba el premio Rosete Aranda. Son cuatro cartas de titiriteros que quedan en la República Mexicana, también integradas por familias como la Rosete Aranda, pero nunca se les había invitado ni tomado en cuenta. Es la primera vez que les vamos a hacer un homenaje y precisamente un titiritero de origen popular aguascalentense, el maestro Eleno Flores García, va a recibir la medalla Rosete Aranda. Palacio de Bellas Artes fue la sede de la conferencia de prensa en que el titular del ITC dio a conocer la inversión de apoyo de Conaculta y grupos participantes. Este año, con la inversión de cuatro millones de pesos, nosotros hemos podido invitar a grupos de titiriteros del Distrito Federal, de la ciudad de Querétaro, de Zacatecas, Aguascalientes, Morelos, Coahuila. Y también ahora vienen de seis países, se hace esto también previo a una selección. Este año fueron más de 100 compañías de títeres de todo el mundo que se inscribieron en la convocatoria abierta por el Instituto Tlaxcalteca de la Cultura. Amalia Galván Trejo, directora de vinculación con estados y municipios del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, señaló que en coordinación con ITC, trabajan para que este festival crezca continuamente y se consolide. Es un gusto ser parte de este proyecto que a lo largo de 29 años ha dado testimonio de que ya es una fiesta del pueblo, es una fiesta para el pueblo y que el pueblo también participa y toma decisiones sobre cómo quiere decir qué. Son pocos los festivales con esta trayectoria, esta trascendencia y que hemos quedado contigo para que los demás conociera cómo se ha ido construyendo y cómo estamos participando. Por su parte, la investigadora del CITRUIMBA habló de su investigación realizada en torno al Teatro Guiñol y marioneta de la etapa de 1940 y 1962, que precisamente comprende las carpas de titiriteros que participarán en el FIT. Que se le dé esta medalla Rosete Aranda a Don Herino Flores, que fue, creo yo, en las investigaciones que he hecho, la generación que sigue a Rosete Aranda, porque la primera capa que ellos hicieron fue en 1886. En el presidium también estuvieron el agregado cultural de la Delegación de Quebec en México, Dominique de Com, quien hizo referencia de la participación del grupo Motus, quien ya ha colaborado con compañías mexicanas del Teatro de Títeres. Finalmente, Rafael Santini, enlace con entidades federativas de Limba, se congratuló de ser sede de la conferencia de prensa en que dieran a conocer las actividades del Festival Internacional de Títeres, Rosete Aranda, 2014. Para Sistema de Noticias, Edith López.